nos encontramos aquí se puede encontrar como un supermercado de productos de hecho en Puerto Rico es un producto muy rico es un estado de la comprensión para que se repasen los clientes de estos productos porto-lizén también los baños los baños los baños los dulces así que estamos bien contentos de que los productos para dar el mensaje de que los productos de Puerto Rico son de calidad y es hacia donde el consumidor se debe mover para sustituir las importaciones y crear más actividades económicas en Puerto Rico para siempre bomba bomba tan presente aquí lo canta mi gente bomba bomba para siempre baila baila y goza mi bomba puertorriqueña bomba 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 bomba